Hola, muy buenos días, yo soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos aquí en DGSTV y bueno, seguimos con estos programas de los CETIS que están colaborando con nosotros para que ustedes conozcan un poquito más de ellos, que son 34 CETIS de la Ciudad de México y cada uno está viniendo para que ustedes lo conozcan. Bueno, el día de hoy nos acompañan del CETIS número 53 y bueno, tenemos la presencia de Helen Escalante Lago, quien es la directora del plantel y Miriam Mejía Mendoza, que es la subdirectora del CETIS 53. Bienvenida. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, ¿podrían platicarme un poquito más acerca de lo que es el CETIS 53, por favor? Con todo gusto. El CETIS 53 se encuentra ubicado en la unidad habitacional Vicente Guerrero en combate de Zelaya y campaña de Lébano. Es un plantel muy bonito y además muy demandado y es muy demandado por las políticas que tenemos. Por ejemplo, nuestro plantel cuenta con un sistema de mensajería que nos ha sido de mucha utilidad. Cuando los jóvenes entran al plantel, cuentan con una credencial que tiene un chip, pasa a través de un torniquete y les llega a los padres de familia un mensaje de que su hijo o su hija acaba de entrar al plantel. De igual manera, al salir, pasan su credencial y les llega otro mensaje a los tutores o padres de familia de que acaba de salir su hijo. También es importante señalar que este sistema de mensajería nos ha servido mucho porque si el joven no entra a clases, a los 20 o 30 minutos y el padre de familia tiene en su celular el mensaje de que el joven no está asistiendo. O si tiene alguna problemática de salud, de inmediato está informado. También hemos cambiado las políticas de la escuela porque notábamos que los jóvenes al salir se iban, por ejemplo, al billar o se iban a tomar. Entonces, nuestros alumnos tienen un horario que lo marca, en este caso, el número de clases que tienen por día y no salen del plantel hasta que su horario lo indica, independientemente de que se adelanten clases. Esto con la finalidad de que el padre de familia sepa exactamente a qué horas va a salir. Esto es importante porque nuestros jóvenes, por ejemplo, no corren los riesgos en la calle ni tampoco se van a otro lugar y los padres de familia están más confiados en ese aspecto. Esto nos ha ayudado porque a los padres de familia regularmente les gusta tener seguridad, sobre todo que sus hijos tengan, bueno, que ellos tengan la confianza de que sepan a dónde están y cuánto tiempo tardan en trasladarse a sus hogares. Eso es muy importante para nosotros, darles una seguridad a los padres de familia que sus hijos van a estar bien. Yo creo que es algo muy fundamental ya que en la actualidad los padres de familia siempre nos preocupa un poquito más por todo lo que vemos cada día que pasa aquí en la Ciudad de México y bueno, más que nada como padres de familia te preocupas por tu hijo porque esté bien, porque entra a clases, porque, bueno, porque se vayan por un camino efectivo, ¿no? Y que estén seguros aquí dentro de lo que es la escuela y saliendo de la escuela como a su casa. Y bueno, esto que usted comenta, ¿de quién fue la decisión o la idea de implementar eso del chip para que a los padres les llegue el mensaje? ¿Es mediante una aplicación en celular? Sí, es una empresa que tenemos contratada y que nos da ese servicio y surgió porque teníamos algunas problemáticas muy fuertes cuando los jóvenes salían con los asaltos o porque se iban a otro lugar cuando adelantaban clase. Entonces, pensamos en tener una política que tuviera mayor seguridad, sobre todo por el sitio en el que nos encontramos. A pesar de que la ciudad ahorita ya en la mayoría de los lugares existe ese peligro de los asaltos, en Iztapalapa pues se ve acrecentado. Entonces, partiendo de ahí, pensamos en tener una política de seguridad, independientemente de que hemos buscado algunos otros medios para tener este control con los chicos. A los muchachos no les gusta mucho, pero a los padres de familia les encanta. Yo creo que hay como todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, los otros y los contra, ¿no? Y como padre de familia, lo repito, es como que algo a su favor para saber que está bien sus hijos. A los chicos obviamente, pues a la mayoría cuando vamos en esta etapa escolar, o ciertas etapas escolares, no nos gusta, ¿verdad? Que los papás estén como que tengan la facilidad de saber que a veces lo que hacemos o lo que no. Pero como lo dicen ellas, es por su seguridad, chicos. Y realmente esperemos que, bueno, este método no sea solamente dentro de su plantel, sino que sea independientemente de la zona en la que se encuentre algún plantel de CETIS, entonces, bueno, se puede implementar, ¿no? ¿Para qué? Para que sea un poco más de seguridad para los chicos y, bueno, más fortaleza para los padres, ¿verdad? También buscamos la forma de que nuestros jóvenes tengan dentro del plantel, precisamente porque no salen lugares amables, lugares agradables. Nosotros contamos con una cafetería muy grande, tiene aproximadamente 300 lugares. Y es un lugar que les agrada mucho. Procuramos que los alimentos sean preparados con higiene y que además tengan diferentes actividades dentro del plantel. Eso es muy importante para que ellos se sientan bien. Y, bueno, es importante también dentro de ustedes como docentes de la escuela y que son las encargadas de directora y subdirectora del plantel, como crear ese ambiente agradable a los chicos, ¿no? Ambiente agradable para que ellos se sientan a gusto y también fomenten ese ambiente entre alumnos y de alumno-profesor y viceversa, ¿verdad? Para que así el ambiente sea más adecuado, más alegre. Más sano. Más sano, exactamente, más sano. Y así pueda haber una retroactividad mutua, ¿no? Bueno, vamos a ver unas fotos de las cuales ellas nos traen y nos van a compartir acerca del plantel. Si podemos verlas en pantalla, por favor. Bueno, aquí estamos viendo unas fotos acerca del plantel. ¿Nos pueden explicar un poquito de esas fotos que vamos viendo, por favor? Sí, bueno, esta es el área de la biblioteca. La biblioteca es una zona muy cómoda para nuestros alumnos porque les permite no solo la consulta de los diferentes materiales bibliográficos, sino que dentro del mismo espacio hay una zona de computadoras que les da acceso a toda la parte digital. Pueden ingresar a las diferentes bibliotecas de cualquier parte del mundo y poder de esa forma descargar los materiales que necesitan. Entonces, nosotros ofertamos cuatro especialidades. En esta fotografía vemos el laboratorio 2. Este laboratorio cuenta con 40 computadoras. Tiene su cañón, tiene un equipo de audio incorporado al espacio, ¿sí? Una cabina directamente donde el docente puede trabajar y puede tener visión absoluta de todos los alumnos. Y básicamente en este laboratorio están cargados todos los paquetes que ocupan los chicos de la especialidad de diseño gráfico digital, ¿sí? De contabilidad. Esta zona es la zona de laboratorio 2, ¿sí? Aquí es básicamente para los chicos de ofimática y de soporte. Está por aperturarse un laboratorio exclusivamente para la especialidad de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, en donde los chicos van a poder no sólo habilitar su competencia para el manejo de redes, sino también para la parte de soporte de software y soporte de hardware dentro de lo que es su especialidad. En esta fotografía tenemos el laboratorio número 6, ¿sí? Nuestro plantel cuenta con 6 laboratorios de cómputo. Se ha procurado que cada laboratorio pueda tener una especificidad para cada una de las especialidades. Aparte que dentro del componente básico llevan una materia que es TICS, ¿sí? En TICS tienen acceso a todos los alumnos de primer semestre a todos los laboratorios. Yo creo que esta es una herramienta muy buena para los chicos, ya que en la actualidad los chicos siempre están como que en lo que es internet, ¿no? En internet puedes meterte, buscar mucha información de la cual ellas, ellos requieren y necesitan para trabajar, incluso como dice usted, los programas que ellos mismos necesitan para cada especialidad, los tienen en cada laboratorio y yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Porque a veces no se encuentran fácilmente. Bueno, seguimos viendo unas fotos. Son nuestros edificios, nuestras explanadas, ¿sí? Es la parte de la cafetería, lo que comentaba la maestra Helen, directora. Y aparte está padre, ¿no? Porque es como al aire libre también. Así es. Y eso les da como un poco más de ambiente relajado, ¿no? Sí, esa es la parte externa de la biblioteca. Si te das cuenta, los espacios son muy cómodos, son muy amables. Lo que procuramos para con los muchachos es generar un ambiente libre de violencia, generar un ambiente sano, espacios de convivencias, espacios muy amables para que él quiera estar dentro de la escuela y no fuera de ella. Exactamente, como dices, aparte, bueno, por lo que vemos, es un lugar amplio, tiene áreas verdes, árboles y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso también como que les fomenta a los chicos. Como dices, tú, un ambiente sano, agradable y que, bueno, que también se puedan relajar, ¿no? De salir de salón de clases te puedes ir a un lugar donde puedes sentirte muy a gusto. Sí, los espacios se han generado a men de que no solo contamos con esta modalidad escolarizada, con estas cuatro especialidades, sino que también tenemos la modalidad de autoplaneado, en donde aquellas personas que por diferentes circunstancias tuvieron que dejar trunco el bachillerato, se incorporan. Tenemos a muchos de los padres de los muchachos yendo a terminar su educación media superior dentro de la modalidad de autoplaneado. Es una modalidad que es un plan semipresencial, únicamente acuden los días viernes y sábados, los viernes por la tarde, los sábados en la mañana. Y en donde la especialidad que se oferta es contabilidad, los chicos o las personas que se inscriben a esta modalidad tienen acceso a todas nuestras instalaciones, tienen acceso a tener el mismo sistema de credencialización, con esta misma situación en donde se ingresa la credencial por el torniquete, lo que le da seguridad a todos, ¿sí? Y hemos tenido muy buenos resultados también en la modalidad de autoplaneado. Yo creo que es una oportunidad que a veces es muy buena para, como dices tú, para quienes no tuvieron la posibilidad en su momento de terminar este bachillerato, bueno, el bachillerato es etapa escolar, y bueno, para quienes a algunos no se les facilita porque ya trabajan, ya trabajan y les es un poco difícil. Y aparte, bueno, las personas que toman este método también salen con la especialidad y tienen su cédula y título. En esta especialidad hasta el momento solo egresan con el certificado de bachillerato, se están haciendo los diferentes trámites para poder titular a esta especialidad que es dentro de la parte de autoplaneado. El resto de nuestras especialidades que son en un sistema escolarizado, al egresar el chico de nuestras aulas, se egresa con un certificado de bachillerato, con el cual tiene ingreso al nivel superior que más le convenga, ya sea de orden público o de orden privado. A través de la oficina de vinculación se generan algunos contactos en donde tienen acceso a diferentes tipos de becas en algunas universidades particulares. Nuestros alumnos regularmente cuando salen pueden ingresar a escuelas superiores a la que ellos quieran, universidad, politécnico, UAM, a muchas de ellas. Tenemos muchos egresados muy exitosos. Por ejemplo, todos los que tienen contabilidad, ellos estudian una licenciatura afín a la contabilidad y hemos visto que muchos de ellos tienen sus negocios particulares. Entonces, eso nos da mucha confianza porque además es una especialidad que hasta antes de salir del bachillerato ya tienen trabajo. Entonces, muchos de nuestros jóvenes, por ejemplo, están cursando el bachillerato que ya es obligatorio, pero también les permite incorporarse al trabajo de inmediato. Eso es muy importante porque algunos de ellos ya tienen familia. Entonces, esa es la opción que damos en los CETIS. No solamente sacan su bachillerato, sino pueden incorporarse de inmediato al trabajo. Yo creo que eso es algo muy favorable ya que ahorita en la actualidad es un poco más difícil, ¿verdad? Un poco más difícil encontrar esas oportunidades laborales que no se dan tan fácilmente porque a veces piden ciertas especificaciones en algunos trabajos. Y bueno, qué mejor que si los CETIS tienen alguna vinculación o pueden apoyar al alumnado a que puedan encontrar un trabajo no así de inmediato, pero sí algo favorable para ellos que saliendo de ahí puedan saber dónde pueden ingresar. Es algo muy bueno, ¿no? Y aparte les da esa seguridad como personas para saber que tienen esa oportunidad que algunas veces otras personas no la tienen. Gracias. Bueno, ya estamos a punto de cerrar el programa. Miriam, Helen, antes de despedir el programa, díganle a nuestros chicos de escuelas secundarias técnicas y a las personas que nos puedan ver un poquito más adelante este programa, ¿por qué CETIS 53 es la mejor opción? El CETIS 53 es la mejor opción porque les ofrece no solamente la posibilidad de salir con un certificado de bachillerato, sino también con la posibilidad de entrar a escuelas superiores y además incorporarse de inmediato al mercado laboral. Pero independientemente de eso, el CETIS 53 es una escuela que les ofrece seguridad. En esta ciudad donde hay mucho peligro, muchos problemas de violencia, es algo muy importante que una escuela les ofrezca seguridad y es algo primordial que el CETIS ha tomado en cuenta, que les ofrece no solamente a nuestro alumnado, sino también a los padres de familia para que estén contentos y tranquilos sobre todo. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por darnos un poquito más de información acerca del CETIS 53. Ustedes ya los escucharon. Bueno, les agradezco por seguir acompañándonos en esta serie de CETIS. Yo me despido, soy Leslie Flores. No te despegues y seguimos aquí con esta programación de CETIS. ¡Ahora! No te despegues y seguimos aquí con esta programación de CETIS. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!